Hola que tal gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, en el día de hoy gente vamos a volar la chichi white luminosa, la roja que hicimos A la que le pusimos luces y volamos de noche, la tengo por allí La voy a volar porque hoy voy a echar guiso con la luminosa Esa es la unidad que tengo con la que puedo echar guiso, las otras son de diseño y todo eso La tengo por ahí, la voy a volar ahora, un pana me dijo que me iba a mandar una ahora mismo para que echar a guiso Ya para ir para Villaverde los merotes se están reportando, volando su chichigua Ya donde peguero llegaron los pendones, mi gente, muchísimos, muchísimos pendones Así que lo que son de las romanas y pueden ir a comprar sus pendones, a donde peguero, deben para allá Él no me está pagando ninguna promoción, pero lo que quieran volar su chichigua donde peguero hay pendones Por aquí tengo la luminosa con una buena cola, para volarla, miren que es el color de gota esa cola Me gusta la chichigua con la labia, así que vamos a volarla luminosa a ver que tal se ve en el aire Ya no es luminosa, ahora es la chichigua roja A ver que tal se ve en el aire y a ver si el pana nos la manda Así que espero que les guste mucho este video, vamos a volarla a ver que tal Aprovecharé este momento en el que cojo mucha lucha volando la luminosa Porque ahora hay muchas matas, o sea, crecieron mucho los árboles y estaba ahí un remolino y me da mucha brega volarla Así que aprovecharé este momento para enviarle un saludo a Ángel YouTube Un saludo también para El Jesús JK Un saludo para Alex Guzmán Ali David Aparcio Un saludo para Carlos King FF Un saludo para ti Carlos Un saludo para Cristian Alberto Un saludo para Misael GT Un saludo para Raylin Jiménez Y último saludo para Lenny Gamer Que dice, salúdame please Saludo para ti También un saludo para Steven Saludo para Steven Y así terminamos esta sección de saludos Las matas crecieron Se está haciendo incómodo volarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. bueno gente y ahí tenemos la roja luminosa volando se ve de gantel en el aire más como el celito azul a ver pero ahora que el pana por el adelpo echarle su real guiso y hoy si se la llevamos porque él quiere como quemarme mucho chico ya se dio así que vamos a ver que lo que con él a ver que lo que es que lo que es con la rojita luminosa que está ahí en el aire en alta jaja algunos se preguntarán que como me doy cuenta de cuando llega el tiempo de chichigua miren qué chévere se ven los rayos del sol saliendo por la nube guau qué chulo miren nada está la roja y me doy cuenta pues miren allá hay una a ver si se la puedo enfocar a ver ya lo vieron por encima de la mata por allá a ver en ese puntito negro que se ve ahí es una chichigua y por allá hay dos ya la muchachos de villaverde se están activando con eso y ya están echando hasta guiso y de la por allá por donde está ahí no se ven pero ya por villaverde los muchos están activos un saludo para todos los muchachos de chichigua rd chichigueros rd activos pronto viene colaboración con ellos y estamos esperando todavía al para que vuelen a ver pechar diablo que palo adiós y ah 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 vale y y y y , y ¿Qué te vas a hacer? Bueno Se me partió el hilo, Mike La quemaron Diablo, no la quemaron Se me partió el hilo, miren, miren, miren Que no es bulto, se me partió el hilo y ya no le pude a rir Diablo Ya se partió el hilo, no, hombre Y si se va a partir de ahí también El que vos fuese puede hacer el hilo Bueno, mi gente, así ha sido todo por este video Espero que les haya gustado, muy corto, pero El primer guiso, se me partió el hilo De la mano y me la quemaron No sé a dónde son esos menores, pero son de bien lejos Así que espero que les haya gustado mucho este video Ya perdimos los primeros chicos Así que nos vemos en el próximo video, gente, denle like, comenten Y tchau